Hola a todos, hoy tengo que dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia de En Casa Contigo, a Laura More, que nos va a hablar de algo extraordinariamente interesante que sobre todo a las mujeres nos apasiona aprender a hacer, que es conocer nuestro cuerpo, las clases de cuerpo que hay y cómo podemos mejorar lo bueno y disimular lo malo, o sea que mucha atención porque es importante. Pero antes que nada os tengo que comentar que Laura More es además de actriz y guapísima como podéis ver, escribe música, canta, diseña ropa, pero en especial hoy ha venido para echarnos una manita en ese campo interesante de los cuerpos. Bienvenida. Muchas gracias Silvia. Gracias a ti por estar con nosotros y cuéntanos eso de los cuerpos. Hay muchas variedades de cuerpos, ¿verdad? Porque vamos por la calle y vemos gente muy diferente. Claro, claro. Cada uno tiene una forma corporal distinta. Digamos que las hemos agrupado en cinco formas de cuerpos. La forma de pera, la forma de triángulo invertido, la rectangular, la de manzana y la de reloj de harina. Ah, a ver, interesante, interesante. Me gusta porque la descripción es muy vívida. O sea, cuando ves un triángulo, ves el triángulo, la manzana, la manzana. Y cuéntanos qué características tiene cada una de esas formas. Por ejemplo, la forma de pera que os he anunciado primero, ¿no? Mira, os cuento. La forma de pera es una forma, lo que tenéis que hacer es poneros delante de un espejo y ver, visualizar si esa forma de pera corresponde a vuestro cuerpo. La forma de pera tiene lo que son los hombros más estrechitos, una cintura un poquito más sutil, pero sí se tiene una cadera un poquito más poderosa, ¿no? Vamos a decir una cadera grande. Es una cadera poderosa. Poderosa. Sí, porque realmente todo lo que podemos tener se puede considerar bueno. No hay cuerpos buenos ni cuerpos malos. Sobre todo si tenemos una moral interior fuerte, que es lo importante. Que también nos hablará de ello otro día, pero de momento estamos con los cuerpos. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Solamente te doy una pincelada. Yo creo que lo fundamental no es el tener que disimular los defectos que tenemos, sino potenciar lo bueno que tenemos y estar seguros de nosotras mismas. En eso estamos totalmente de acuerdo y nos va a ayudar mucho, Laura, a todo eso. Entonces, hemos hablado un poco de la forma de la pera. ¿Cuál es otra forma de cuerpo también? Pues tenemos la de triángulo invertido. ¿Triángulo invertido? Claro. Si nos ponemos delante del espejo y visualizamos que lo que es la parte de nuestros hombros es más ancha que lo que es la parte de nuestra cadera, tenemos un triángulo invertido. O sea, como la pirámide boca abajo. Eso es. O sea, que la caderita un poquito más pequeña y predomina lo que es el hombro. El hombro. Años 40, como las modas de Joan Crawford. Y luego, siguiente, por ejemplo. Luego también nos ilustrará con nombres de actrices famosas porque esto es muy importante. Claro que sí. Pero bueno, vamos a describir el siguiente cuerpo, por así decirlo. Pues la siguiente es la forma rectangular. Si nos ponemos de nuevo delante del espejo y vemos que más o menos tenemos compensado lo que es la parte del hombro y la parte de la cadera y no existe una diferenciación en cintura, vemos como una especie de forma cilíndrica, ¿no? Como si fuese un rectángulo. Sería una forma rectangular. Bueno, irlo pensando. Y no olvidéis miraros al espejo en todas direcciones porque el cuerpo se ve por delante, por detrás y de lateral. O sea, aquí, a ver, ¿qué más? ¿Forma de...? La forma de manzana. Decimos lo mismo. Seguimos poniéndonos delante del espejo y visualizamos una manzana partiendo de nuestros hombros hasta nuestra cadera. La forma de manzana es una forma un poquito más redondita, un poquito más voluptuosa. Se puede parecer a la triangular, pero en redondito. Exacto. La triangular va en disminución, digamos. La de la manzana no. La de la manzana es un poquito más arqueadita. Digamos que no tiene tanta definición en cintura. Ajá. Pues nada, vamos a la siguiente. Y la siguiente es la de reloj de arena. Esta te suena, Silvia. Sí, eso me lo han dicho muchas veces, que tengo cuerpo así de... como los antiguos de reloj de arena así, redonditos, con cinturita pequeña así. Eso es. Bueno, pues si visualicáis un reloj de arena, pues lo mismo. La parte que es de los hombros sería un poquito más ancha. Disminución en cintura y después sí que existe una cadera proporcional a lo que es la parte del hombro. Está genial. Ahora, yo creo que también entendéis mi propia curiosidad, ¿no? Saber ejemplos. O sea, ejemplos de mujeres en cada una. Famosas, conocidas, que todas los conozcáis en cada una de estas categorías. A ver. Bueno, pues nombres así conocidos como, por ejemplo, la forma de pera, tenemos a Eva Méndez, que es una mujer espectacular que sabe sacarse un partido extraordinario. Ya lo creo. ¿Verdad? En forma de triángulo invertido tenemos ni más ni menos que a Naomi Campbell, que lleva ya no sé si la friolera de veintitantos años encima de una pasarela. Y luciendo su forma triangular es estupenda, ¿no? Y Demi Moore también es forma triangular. Sí, es una mujer así muy potente de hombro. Sí, ella trabaja mucho también en gimnasio, pero su forma es triangular. En cuanto a la forma rectangular, que hemos dicho que no tiene una cintura muy definida, pues conocemos a Natalie Portman y a Cameron Díaz. Ajá. Y fíjate qué partidos se sacan. ¿Y ya no nos queda ninguna? No, no. Nos queda la forma de la manzana con Drew Barrymore y el reloj de arena con Salma Hayek, Scarlett Johansson y Halle Berry. Estoy encantada. Ya sabéis, vamos a ponernos deberes. Os tenéis que poner frente al espejo. Miraros. Pero miraros también por todas partes, no solamente la parte frontal. Miraros bien por el espejo. Y como va a venir muchas más veces con nosotros estará aquí Laura, pues ya iremos hablando de cada uno de estos cuerpos tan comestibles, pera, manzana, todo eso. Ya iremos conociéndolos más y ella os contará cómo podéis disimular esas cositas que nos gustan mucho y, en cambio, potenciar todo lo que tenéis bueno, aparte del interior, que seguro que tenéis un interior maravilloso, como lo tenemos nosotros, ¿verdad que sí? Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias por venir. Y de nuevo, bienvenida a la familia de En Casa Contigo. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.